Le ha preguntado a Iguazac y a Gita Pibu, la Zopinote, si eso es verdad. Eh, no me pones nervios un poquito. Se ha molestado un poquito. ¿Sí? Sí. Adelante. Hoy en el enemigo público guardia el pelo, los más fuertes, los más deseados, aquí, venimos, públicos. ¿Cómo boxear ustedes? Voy a intentarlo yo con ustedes. Diego, hemos visto ya lo que tú pescas. Sí, me parece que logramos el caso, ahora queremos que tú puedas la balanza, vamos a ver. A ver, venga. Está robando la balanza. ¿Cuál sería mi categoría? Mi categoría, me parece que logramos, tú pelearía San Valentín en la ruta. Y un país un poquito más a las mujeres con eso de tener un cuerpito bien formadito. No, eso es parte del trabajo y bueno, que más que nada eso sabe a los niños, ya tenemos ya trabajado. Yo pensando que los hombres como ustedes, pues claro, en tener más fuerza, harán más posturas en la cama, digo yo. No, yo me levanto en el ring. En el ring me levanto. Me voy a hacer tranquilito, como una dosis y tal vez. Ya lo han visto, son hombres muy fuertes, muy poderosos, pero después a la verdad, la verdad, las chiquitas, o sea, los deportistas triunfan más con las mujeres, ¿sí o no? Sí, de todas maneras, pero ya un recasado ya no fue. ¿No está la diferencia de los novios que tenía su antes a este marido? Sí, bastante. En la cama se nota la diferencia de un hombre entrenado al no entrenado. Es que yo creo que pasa que ahí viene el lado de más o menos el rey de la selva, ¿no? Como el león. El más fuerte de la selva, entonces las mujeres en tanto, los hombres, ven por estar, ¿no? En tanto, ¿no? En tanto, la protección, buscan al hombre más fuerte. Es que la gente que hace estos deportes a veces sermones, toman goza y la cena es más chiquitita. No, no hay que ver. Bravo, bravo. Está pelando del sol. Y eso, en tierra, sería una piedra de lavar ropa. En serio, por lo que veo. Mi carajo eres muy ingenio. Ahora no sé que... No te enfadas conmigo. Te quedan un besito ahí. De verdad, nunca había visto los hombres tan tímidos en lo que llevo yo de cinco meses en el reportaje. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes luchan de vez en cuando? Sí. Es que hay un mito. Hay un mito que yo he escuchado que los hombres deportistas son todos músculos, muy fuertes, pero luego a la hora de la verdad... A la hora de la verdad... Muy bueno. No hay que ver. Me remito a la prueba. Ah, ¿cómo? Tú dices que estás bien notado. No, no, no he notado, pero me remito a la prueba. O sea, que no las tienen chiquititas porque dicen que en los gimnasios que se meten proteína, a veces se meten más a qué. Ah, eso no pesita. No veo como peleadores. Bueno, ya, va bien. Son tímidos, pero les funciona. ¿Qué pesa? O lo mejor alguna vez a... ¿Qué pesa? Hey, my name is Rocky Balboa. ¿Eso es eso? No. ¿No estoy de cuerpo? Nunca, 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 nunca. Estoy en contra de todo lo que es este... Este eróido, es una bolsa. De un cuerpo tan grande, lo único malo que tiene es que todos se ven más pequeñitos. No es lo que dicen, pero es un mito, no es la verdad. No es un mito, no es un mito, no es un mito, porque me ganan en ambos grandes, si tú eres muy grande, se me machismo. No, yo me lo puedo crecer proporcionalmente. Ya que no me encuentre nada. Bien, 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 bien. Se vas pura y está todo. Es que te digo yo, Alba, que yo sé que tú me mandas aquí para que yo me junturice. Gracias a todos los fanáticos de los deportes de contacto que están invitados en el jueves, el 18 de noviembre, al barrio Los Perú 2010. Bueno, en esta pelea la quiero contigo. En PAU, en el baletón, en la modalidad que tú quieras. Ya sabes, nos estoy esperando. El paletón, en el baletón, en el baletón. No es que no te tenga fe, pero...